Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Ahora mis niños, en el día de hoy, miércoles 7 de octubre, vamos a trabajar identificando los sonidos de los animales. Presten mucha atención el animal que les voy a mostrar. ¡El perro! ¿Cómo hace el perro, mis niños? Ahora tenemos, mis niños, el caballo. ¿Cómo hace el caballo? Vamos a ver. Ahora tenemos al elefante. ¿Cómo hace el elefante, mis niños? ¿Cómo hace el perro, mis niños? Nos despedimos con nuestros amiguitos los animales. Y recuerden enviarnos un video donde ustedes representen los sonidos de estos animales. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!